Hola, bienvenidos gente del Club Esportivo Realicó, gente de toda la zona y simpatizantes de nuestra institución, comunidad en general. Este es el microespacio, bienvenidos. Nos vamos a estar acompañando en el 2018, contándoles a través de semana a semana de lo que va a estar haciendo la institución deportiva y socialmente para acercarle a la gente todo lo que vamos desarrollando en las actividades y también, estando cerca de cada subcomisión, que vayan contando cuáles son sus proyectos basados en lo que el club apunta a futuro. Los invitamos a que nos acompañen y nos sigan ayudando día a día. Hola, ¿qué tal? Bienvenido por ahí a toda la gente del microespacio. Bueno, la idea de esta partecita es de comunicar la prueba que vamos a hacer con el Club Atlético River Play que va a ser el lunes 21 de mayo a las 14 horas. Y bueno, la idea es invitarlos a todos con el motivo de que por lo menos tengan la experiencia de vivir lo que es una prueba y ser vistos por uno de los grandes clubes de la Argentina. Y bueno, convocarlos más allá de que tengan o no, o que sientan que tengan o no condiciones. La idea es que participen todos, los que puedan para por lo menos sentir la sensación de lo que se vive una prueba y ante gente experimentada de un gran club como es el Club Atlético River Play. Así que bueno, los esperamos el lunes a las 14 horas. Y bueno, ojalá pueda haber una gran concurrencia para que por lo menos tengan esto de vivir lo que es una prueba desde un club grande. Las edades con las que van a estar presentes son a partir de la categoría 2003 hasta la 2011 inclusive. Y bueno, va a venir por lo menos Pablo Quiquena que es quien está a cargo de las selecciones de jugadores o busca talentos en la zona de Córdoba y de La Pampa. Así que bueno, él junto a tres integrantes más de las instituciones y del club van a estar presentes. Así que bueno, los invitamos nuevamente a todos y que tengan una buena jornada. Bueno, y por último también comunicarles que el tema de prueba no tiene costo alguno. Así que bueno, con más razón esperemos que todos aquellos que quieran participar tengan la posibilidad de hacerlo libremente. El Club Esportivo Real y Co. fue elegido por el Club Atlético River Plate como sede para la primera prueba regional seleccionadora de talentos. El lunes 21 de mayo a las 14 horas en la Cancha del Rojo se realizará la prueba de fútbol para todos los chicos de Real y Co. y la zona de las categorías 2003 hasta 2011. Consultas en la sede del Club Esportivo o al teléfono 02331 462765. Organiza Club Esportivo Real y Co. Colabora Municipalidad de Real y Co. Apro 불gad. Aproкусivo Real y Co. Alico Municipalidad de Real y Co. Apro zestar un gran momento en laska municipal. Son un gran momento en la javen. Suspiramos en laторja del club perigo local. O hasta de las 14 horas en la mañana en la sala blanca. Cabo panelists. Jacobsivo Real andur Catchibeyk. ¿La Arc förs Fair mantivan in bla Áך cabvola dearnya co.